Las calles de Bilbao vivirán el 22 de octubre el EDP Bilbao Night Marathon, actualmente considerado como el evento de atletismo más importante de Vizcaya. EDP, como patrocinador principal de la prueba por segundo año consecutivo, junto a representantes de la organización y del Ayuntamiento de Bilbao, presentaron la carrera en una rueda de prensa celebrada en el Palacio Euskalduna de Bilbao. El EDP Bilbao Night Marathon se está convirtiendo en un evento referente a nivel nacional y a nivel internacional. El crecimiento está siendo muy grande, estamos ya por encima de los 10.000 participantes en las dos últimas ediciones, estas dos que hemos coincidido con EDP como patrocinador principal, y la participación extranjera, pues tenemos participantes de 44 países. La carrera suma ya más de 10.000 corredores de los cinco continentes, mil de ellos extranjeros procedentes de 44 países. Además, un 30% de los participantes son mujeres, y concretamente en la carrera pirata, su número supera ya al de hombres. Bueno, pues EDP Bilbao Night Marathon es un evento deportivo de carácter internacional, que de alguna manera pone otra vez o demuestra que Bilbao tiene capacidad para organizar grandes eventos deportivos, que de alguna manera la actitud y los valores vinculados a la sociedad bilbaína y vizcaína están vinculados a los valores del deporte y también vuelve a situarnos en el mapa internacional de pruebas deportivas. Para EDP la verdad es una gran satisfacción por segundo año consecutivo dar nombre a este maratón, porque por un lado damos respuesta a nuestro compromiso y nuestra apuesta por el deporte y los hábitos saludables, y por otro lado es también un compromiso con el País Vasco, y en este caso en concreto con Vizcaya, donde el EDP Bilbao Night Marathon se ha convertido en un referente. Para EDP la Maratón Nocturna de Bilbao encaja por completo con el objetivo de la compañía de apoyar las iniciativas relacionadas con el deporte y la vida saludable.